Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mi lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el pared Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos, que te irás Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y ruedas Mejor tus sonrisas y muerdes Ay, mi hembra Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres Pero siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Y luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y cierto, las lágrimas caen pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad Y no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas de cómo eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final Ay, mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si duedas Mejor tus sonrisas si muerdes Ay, mi hembra 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 Mi hembra